Música Señores, bienvenidos a Manuel y Hermes, un enorme placer, Manuel y Hermes y Héctor. ¡Uepa! Bienvenidos, estamos listos para llevar todo el contenido que tenemos en el día de hoy con muchísima energía porque aquí todo sale bien. Sí, así mismo es. ¡Qué bonito! Claro que sí. ¿Hermes? No, yo estoy feliz porque tú sabes que me encanta siempre compartir contigo y cuando estoy contigo se sienten más estas buenas vibras aquí en el estudio y donde quiera que tú estés. ¿Cómo está la energía hoy contigo? Muy bien, positiva. ¿Te da corriente? Yo me siento muy feliz con ustedes, me siento siempre lleno de sonrisa y alegría cada vez que vengo aquí. Es mi casa, sea por mí, me vengo todos los días. Pues te quedas aquí y mire, señores. Me quedan todos los fines de semana. Bueno, quién sabe lo que viene más por ahí. Señor, vamos a ver el contenido que tenemos preparado en el día de hoy. Ahí está. Y le he pegado una patada a la tristeza. Pero diganme a ustedes si provoca o no provoca un chapuzón ahí debajo. Producimos barras de chocolate fino. Vamos a ser hipertensos sin una causa justificada o conocida. Yo lo apodé Osito. Cuando yo te he coronado. Si no, un miedo, pero un miedo con un agradecimiento. Bueno, señores, ese es el contenido que tenemos preparado para ustedes en el día de hoy. Pero tú tienes que cantar. Claro que sí. Porque este programa tiene que comenzar y sobre todo con el tema de bien, 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 bien. Casi lo dije. Tú no vas a salirme. Bien, 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 bien. Bueno, señores, iniciamos con Héctor Gons, con Manuel y Hermes. Héctor Gons. Hoy me he levantado muy tempranito. Estaban cantando bachata los gorriones. Por la calle brilla el solecito. Y por mis piernas sumen buenas vibraciones. Y le he pegado una patada a la tristeza. He cometido mil errores que olvidé. Dame la mano, baby, tengo la certeza. Ay, 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 ay. De que va a pasarnos algo bueno. Va a pasarnos algo grande. Hoy va a ser un día grande. Hoy todo va a salirme bien. Tengo a la luna de mi parte. Hoy todo va a salirme bien. Hay energía positiva. En cada pulo de mi piel. No se me quita la sonrisa. Estoy contento. Bien, 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 bien. Hoy todo va a salirme bien. Bien, 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 bien. Hoy todo va a salirme bien. Bien, 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 bien. Hoy todo va a salirme bien. Por la calle todos me saludan Hasta los árboles me aplauden Cuando pasó Aquella duda la tiré a la papelera Buena suerte me echa por encima el brazo Y aunque ande como siempre sin ni uno No necesito un beso para sonreír Dame la mano baby tengo la certeza Es que va pasando algo bueno Va pasando algo grande Hoy va a ser un día grande Hoy todo va a salirme bien Tengo a la luna de mi parte Hoy todo va a salirme bien Hay energía positiva En cada altura de mi piel No se me quita la sonrisa Estoy contento Bien, 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 bien Hoy todo va a salirme bien Bien, 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 bien Hoy todo va a salirme bien Bien, 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 bien Mico Bien, 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 bien Mico 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 Y le he pegado una patada la tristeza La tristeza He cometido mil errores que olvidé Dame la mano, baby, tengo la certeza ¿De qué va pasando algo bueno? Va pasando algo grande Hoy va a ser un día grande Hoy todo va a salirme bien Tengo a la luna de mi parte Hoy todo va a salirme bien Hay energía positiva Quítala el pulo de mi piel No se me quita la sonrisa Estoy contento Bien, 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 bien Hoy todo va a salirme bien Bien, 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 bien Hoy todo va a salirme bien Bien, 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 bien Hoy todo va a salirme bien Hoy todo va a salirme bien Hoy todo va a salirme bien Si tus ojos son letales, al mirarlos yo me muero Es la muerte más hermosa, si tus ojos son mi cielo El mar es feliz cuando choca las rocas Pero más feliz seré yo, si tus labios chocaron con mi boca Te quiero como a mis ojos, como a mis ojos te quiero Pero más quiero a mis ojos, porque a mis ojos se vieron Te quiero como a mis ojos, como a mis ojos te quiero Pero más quiero a mis ojos, porque a mis ojos se vieron El agua busca el río y el río busca el mar Y yo busco tus labios para poderte besar Las palabras son eternas como el cielo es inmortal Y mi amor por ti es tan grande que no acabará jamás Perdona la inocencia, perdona el no saber, no, no, no Deja que cuente la historia de amar por primera vez Te quiero como a mis ojos, como a mis ojos te quiero Pero más quiero a mis ojos, porque a mis ojos se vieron Te quiero como a mis ojos, como a mis ojos te quiero Pero más quiero a mis ojos, porque a mis ojos se vieron Si tus ojos son letales, al mirarlos yo me muero Es la muerte más hermosa, si tus ojos son mi cielo El mar es feliz cuando choca las rocas Pero más feliz será yo, si tus labios chocaron con mi boca Te quiero como a mis ojos, como a mis ojos te quiero Pero más quiero a mis ojos, porque te quiero a mis ojos Poder levantarse en un lugar como este señores Les doy esta vuelta, 3.60 Estamos ahora mismo dentro de las Galeras Samaná Esto es una propiedad preciosa Siempre he sido un partidario de que Samaná es una de las provincias más completas Y eso es lo que yo quiero que ustedes descubran junto a mí el día de hoy Acompáñenme en esta aventura y vamos a lo que vinimos Nos fuimos Fíjense amigos, esta parte que estamos llegando aquí Que inclusive ustedes están viendo que tenemos el vehículo ahí estacionado Digamos que corresponde a la cascada punta balandra Porque yo quiero que ustedes vengan a explorar esta parte Que es muy poco explorado y yo creo que tiene muchísimo potencial Vengan a ver esto para que ustedes entiendan Sacan el agua para beber la gente del pueblo Aparte de bañarse Y fíjate que es bien cerca ¡Mira que hermosura! ¡Wow! ¡Qué bonito! Miren, mirenlo ahí La gente no lo conoce, sin embargo miren la belleza y el potencial que tiene Y eso que hoy el caudal no está como en su máximo esplendor Para decirlo así Pero diganme ustedes si provoca o no provoca un chapuzón ahí debajo Es un lugar sumamente lindo que lo utilizan los locales para goce personal y no es conocido Por eso siempre entramos con respeto Se ve como una poza así como bendita Mira que chulo se ve eso ahí con esa tranquilidad, esa paz Subimos por acá, llegamos a otro Señores, miren lo que les digo, que uno sigue explorando y miren las bellezas O sea, fíjense cómo está esto aquí, cristalino Oye, qué chulería, de verdad que sí Mi respeto, muy emocionado con esta partecita Creo que tiene mucho potencial Y la gente como que tiene muy olvidada esta zona de Samaná Como que vendría siendo otra cascadita más si uno sigue avanzando Y me dicen que allá arriba hay otra pocita que le llaman la poza del indio Que es más profunda todavía Miren esto, qué bonito, eh Qué hermoso Bueno, ya Brenda se fue a la antes Y va a inaugurar Está fría, Brenda Ánimo, Brenda, tú puedes ¿Está fría o está caliente, Brenda? ¿Cuál es la dos? ¡Y nada! Bueno, yo creo que lo que manda después que llegamos aquí Es exactamente un baño en esta preciosura que tenemos aquí al lado Ya que señores, un éxito rotundo llegar a este lugar Y creo que lo vamos a bautizar con un chapuzóncito Así que vamos a lo que venimos ¡Ay, mi padre! ¡Qué chulería! ¡Qué chulería! Aquí, en el lugar ¡Qué chulería! ¡Qué chulería, señores! Uno venir y bañarse aquí, eh Inclusive el lugar está lleno de pecesitos No sé si se aprecian, mirenlo ahí Muy grande, eh Esto es la cascada Ya desde aquí Y aquí ya se pone un poquito más profundo ¡Uff! Vamos a la bondilla del chumaco Mira, mira, mira ¡Uff! No sabíamos nosotros a lo mío ¡Ven ahí! ¡Ay, papá! Esto es un bautizito natural Si usted se tira desde allá arriba también Miren, para que lleven otro dato ahí Pero tengan cuidado Y no se pongan de inventadores tampoco A tirarse a los locos Entonces, esta otra parte que ustedes están viendo ahora También es interesante Es el famoso mirador de punta balandra Que mucha gente viene en temporada de ballenas Y desde aquí se puede observar las ballenas jorobadas Imagínense ustedes Se le dice inclusive mirador de las ballenas punta balandra Buen dato también O sea que acompáñenos esta subidita Un poco agotadora No les voy a mentir Pero vale la pena como dicen por allá Así que acompáñenos Creo que lo que vamos a ver desde aquí arriba Va a ser una vista muy interesante Aquí por ejemplo Lo que estamos viendo Antes de llegar al mirador Por supuesto Lo que se ve allá al fondo Es callos levantados Miren esa playita Que se forma allá abajo Cuidado con eso Epa, pero bien Aquella zona también Muy bonita Y guau La verdad que está muy chévere Miren esa playita Decidimos visitar la casa de un guía local Apodado como Blanquito Un gran experto en el tema de hallazgos taínos En la zona del francés Samaná Aquí había muchachos Muchachitas Que tenían muñecas Verdes Y eran taínas Piezas valiosas Cuando era tiempo Aquí nadie sabía nada Y nosotros los dominicanos Verdad, verdad No le hacemos caso A los taínos Ni a los taínos Nada de eso El muñeco que hay en el Museo del Hombre Que es el perro hombre Que es un pedazo Fue encontrado aquí en la galera Y el mellizo Fue en el frontón En la orilla del mar Las mejores piezas Que tiene el Museo del Hombre Son de aquí De esa manera Pero no le hacen caso Nada de eso Pero este es un hueso taíno Eso Si le hacen Lo chequean Eso tiene dos mil o tres mil años Con mucho empeño Y entusiasmo Nos muestra Gran parte De la colección De piezas taínas Que durante tantos años Ha ido encontrando Mediante sus excavaciones Me dejó bastante pensativo Escucharle Pues es increíble El conocimiento empírico Que ha adquirido Sobre nuestra cultura taína Se imaginan Que una institución Pueda darle empleo Siendo guía local Y exponiendo Todo ese conocimiento A los visitantes Vamos a ver Adentro de su casa Entonces Blanquito Ajá Para que usted me muestre Algunas cosas Que tiene ahí Es una hacha Si tú ves con el tiempo Está de otro color Pero ahí se ve El color de ella Es ese verde Que tiene ahí Esa es la antigüedad Ok Este es un majador De cuarzo O sea Ese cuarzo Y eso lo usaban Para majar Exacto Para majar Ellos dicen Una escoba Para ellos Hacer su ritmo Y endrogarse Ah Para eso Era que usaban Eso los signos Exacto Un cuchillito De cile Ok Eso no aparece aquí Esto en Barahona Para allá Esta era una olla Grandísima Yo he encontrado Muertos Eso venía siendo Muertos Como pequeños Dentro de olla Eso venía siendo Más o menos así Grandísima Es como que está rota Pero vea como dar La continuidad Exactamente Encontré Todo esto Más de 30 cadáveres Usted encontraba Los huesos Y todo eso Usted que tiene tantos años Bregando con eso Usted ha vendido Muchas de esas piezas No Por la misma necesidad Oh claro Claro A mí me hubiera gustado Tener la toita ahí Pero la economía Mía está mala Sí Y yo Yo vendo mis piezas Claro No porque sea la manera Suya de sustentarse Aquí porque en esta zona Casi no hay empleo No hay Exactamente Aquí Si tú cheques Aquí mismo Mi sitio No es francés Hay tres empleados Son muchos Así que nosotros Vivimos nada más De la pesca Del coco Y de lo que sabemos hacer Yo sé bregar Con arte taíno Yo soy más que un arqueólogo Porque yo he encontrado Arqueólogos Le digo Y esta pieza No que esto es esto Pero eso no es eso Esto es esto Usted sabe más Que los mismos arqueólogos Esméricamente Porque es que tengo Más experiencia Acabando Y buscando piezas A veces no sabemos Qué valor tiene Una cosa Y creemos que no tiene valor Y tiene muchísimo valor Eso es real Vamos a continuar Porque así como Blanquito Nos cuenta Que él ha ido recolectando piezas Y muchas de ellas Pues se han vendido Aquí también se está llevando a cabo Una iniciativa muy interesante Que es una especie de museo Que se empieza a construir aquí Con esas mismas piezas Fíjense que interesante También este proyecto Que se llama The Cove También pertenece al francés Y no solamente la belleza Que uno puede encontrar En estas villitas Que naturalmente Usted la puede rentar Sino también Tener esta playa Que tenemos aquí al frente Que yo creo Que no se le ha dado La importancia Que merece He mostrado todo esto Toda esta belleza Iniciando aquí en el francés Con esa playa Y este gran complejo Detrás de mí Apáñenme entonces Para que veamos un poquito De ese almacén Donde se están guardando Todos esos hallazgos Arqueológicos Que para mí Es una gran sorpresa Señores Que este lugar del francés Aquí en Samaná Es uno de los sitios Que más piezas taínas Has recolectado Prácticamente casi en todo el país Según mis conocimientos Ojalá que alguna persona Me pueda comentar ahí debajo Que tenga conocimiento En el asunto antropológico De nuestros ancestros taínas Es el famoso museo Digamos El depósito Como le llaman Pero es lo que quisieran Convertirlo en museo Es más o menos Por ahí que va la cosa Exacto Todo eso que yo estoy viendo Ahora mismo ahí Es un proceso de clasificación Que ustedes están haciendo Exacto De pieza que ya se ha encontrado Recientemente Dentro de las excavaciones Que están haciendo Son sigoides Decoradas Esa también Estas son fotografías Pero son sigoides También Y esas son cuevas Yo soy el arqueólogo El arqueólogo Es el que trabaja Todo este lío El que dirige Las excavaciones arqueológicas Clasificamos los materiales ¿Ves? Todo esto que tienes aquí Y usted es español Bueno yo soy español Y dominicano Porque llevo aquí 30 años Así que ya imagínate Piezas que han sido Ya restauradas Que están preparadas Para exponerlas En el museo La clásica pieza De la cultura Ixneri Y es muy corriente allí Pero aquí en República Dominicana Es el primero que sale Este es un poquito Más reciente Este puede estar fechado Aún aproximadamente En el año 800-900 Llamado cerámica cigüoide En honor a los cigüayos Que suponemos Que son los que Los que la fabricaban Los cigüayos Que vivían en Samaná Esta es una de las joyas De la cerámica cigüoide Mira que bonita Wow Sí Mira esos detalles Ahí Estos son sus deidades Este tiene Brazos de cangrejo Es el dios cangrejo De los cigüoides Yo vengo molestando a Adolfo Hace muchísimo tiempo Para que me cuente cosas Pero cada día Me cuenta algo diferente Que me deja así como Y es donde tienes Una idea muy general De qué es lo que sacamos Mira esto es lo que hacemos Con las piezas ¿Ves? O sea la pieza La sacas rota Siempre sale rota Entonces luego La reconstruyes Esto estaba roto Digamos Estaba hecho a pedazos Como puedes ver Sí, exactamente Y luego también Hacer dataciones De carbono 14 ¿Ves? Que las pones aquí Para saber A qué época Y qué edad Tiene cada una De las piezas Que sacas Tiene un valor cultural Tremendo Y es una Es una propiedad Del Estado Dominicano Que nosotros Nos ocupamos De que se mantenga Como Dios manda Ahí lo tienen señores Un día bastante ameno Bastante divertido Concluimos el video de hoy Y señores No se olviden suscribirse Porque vienen más contenidos De esta zona de Samaná Déjenme sus comentarios Qué les pareció El recorrido de hoy Si ustedes conocían Esa zona Donde estuvimos Todos esos lugares ocultos Tan místicos Tan increíbles Que tienen nuestro país Y sobre todo La provincia de Samaná William Ramos Por aquí Y nos veremos En una próxima aventura Bueno señores Manuel Vamos a hablar de algo Que te gusta muchísimo Del chocolate orgánico Y demás familiares Por eso tenemos Una invitada muy especial Elaine Hernández Pion Qué bueno que estás con nosotros Bienvenida de Elaine Gracias Muchas gracias a ustedes Por recibirme Consultora en comunicación Marketing Y vas a hablar de algo Y los temas gastronómicos Y los temas gastronómicos Así es Mira el tema que tenemos contigo Es bien interesante Y que me apasiona Y que me encanta Porque yo soy un enfermo Del chocolate En todas sus versiones Yo estoy triste Como chocolate Estoy feliz Como chocolate Tengo hambre Como chocolate Tengo calor Como chocolate Tengo frío Como chocolate O sea yo veo un chocolate Y me lo como todo Pero en el caso tuyo Estaremos hablando Del cacao Y el chocolate Pero de manera artesanal Y es un tema Muy interesante En la parte gastronómica Porque inclusive Grandes naciones Utilizan el chocolate El cacao De República Dominicana Para producir chocolates Muy finos Y muy reconocidos A nivel mundial Exactamente Así es Así es Entonces como tú has dicho Bien Manuel Que te pone feliz El chocolate Yo creo que Lo que venimos a hablar ahora Es todavía más Motivo de felicidad Porque es reconocer Como República Dominicana Ha llegado a ser El productor De cacao orgánico De los más importantes De todo el mundo E incluso Ha sido responsable De los primeros lugares De barra que han ganado Golden Bar En Londres Por usar el cacao Dominicano Y que ya no es solamente El cacao orgánico Sino que ya Hemos ido mejorando Y ahora producimos Barra de chocolate fino Que eso es algo Que quizá Por ejemplo Cuando todos éramos niños Siempre comíamos El mismo chocolate ¿Verdad? El chocolate dulce Con mucha grasa Pero eso era lo que teníamos Yo quería decir algo Pero yo no me atrevo A hacer una marca Pero cuando éramos pequeños ¿Te acuerdas que también Nos robamos la cocina La tabla de chocolate Que ponían para disolver la leche Y comenzábamos a comer La verdad La tabla de chocolate Riquísima Yo lo hago todavía Y la leche en polvo Me la como también Bueno pues el chocolate Bueno no vamos a decir Que es que mal No todo lo contrario Porque eso marcó Un camino Para llegar a donde estamos ahora Claro Pero realmente Cuando vemos Que producimos chocolate Al 70% Al 80% Yo me acuerdo Que ya ustedes van A los supermercados Y ven todas estas Variedades Que dicen 80 70 Sí Orgánico No sé cuánto Tiene unos empaques Bien distintos Artesanales También hechos Pintados a mano A veces fuera del país La gente disfruta De un chocolate Y dice Bueno esto es bueno Entonces cuando usted Mira atrás Dice Dominica Así mismo Así mismo es Y bueno Y eso nos ha dado Un lugar Muy importante Y es La Es la razón De que actualmente Programas como Exporta Calidad Que es financiado Por el Departamento De Agricultura De Estados Unidos Este apoyando Ahora Tanto al productor De cacao Como a los A los que fabrican Las barras de chocolate Porque es importante Que aquí En República Dominicana Comencemos A darle valor A esas barras Que son hechas acá Ya más allá Del chocolate Que conocemos Y que comencemos A encontrarle Todo ese valor Diríamos Organoléptico Que tiene El chocolate artesanal Que ya hablamos De acidez De aromas Que si ¿Quién se está pensando De que él no trajo chocolate? Claro que sí Claro que sí Pero te dijiste el aroma O sea Y me pongo a pensar Así rápidamente Entonces uno Para hacer ¿Cómo se diría? Ser un buen catador De chocolates Uno tiene que olerlo Ver la textura Es así Hay gente que El chocolate comienza A masticarlo Pero el chocolate Realmente debe disolverse En la lengua Es que se coloca Un trocito Bueno mira Ya el chocolate Yo me lo como De todas maneras Yo me desespero Pero como Y tú ¿Tienes un chocolate? No pero es que Es así Como tú has dicho Realmente ya El catar chocolate Es como cuando Tú Toma en cuenta El vino La uva La uva La uva del que Se hizo El vino Es igual Tú toma en cuenta Cuál fue el proceso De fermentación De dónde fue Que se produjo Esa semilla De cacao Se le dice Este se produjo En Altamira Puerto Plata Este se produjo En San Francisco Entonces ya de eso Pasó por un proceso De fermentación De tanto Se movió Tantas veces Entonces Todo eso Te va a dar Unas notas Como en el vino Que te va a hablar Del nivel de acidez Del aroma Y tal Y que bueno Que lo estamos mencionando Porque precisamente De la manera Que el dominicano Puede conocer Un poquito más Es visitando El portal De chocolate.2 Ahí van a conocer Como 13 marcas De chocolate artesanal Para que la gente Estamos hablando De Ajá Pero cuáles son Cómo se llaman Hay 13 marcas Que actualmente La pueden conseguir En diferentes Supermercados No estamos interesados En hablar de marcas En particular Las 13 marcas Se pueden anunciar aquí También Claro que sí Que yo le degusto Todo Claro Yo feliz Haciendo una mención Y comiéndome un chocolate No hay problema con eso Yo creo que sería Un segmento bastante largo Y anhelado Claro Y bueno Y el chocolate En todas sus versiones Porque hay gente Que también derrite Ese chocolate Y lo utiliza Como para la piel Y todo ese tipo de cosas Sí El chocolate Realmente es muy variado Bueno y precisamente Ahora que lo dices En el portal Chocolate.2 Donde se promueve Todo ese chocolate Dominicano Hay también Experiencias ¿Verdad? Entonces hay como seis Experiencias gastronómicas Donde la gente puede ir Se anota previamente Entonces la gente puede ir A la plantación Puede fabricar Su barra de chocolate Y muchísimas de estas experiencias Ayudan además A asociaciones de mujeres Que necesitan De esta producción Para salir adelante Que es un medio también Para el desarrollo Sostenible de comunidades Sí Yo creo que con William Ramos Yo fui a Samaná Creo que fue Y vi una parte De mujeres Que hacen el chocolate Y bueno Y tomarse una taza De chocolate Y no con leche Chocolate de verdad Pero a base Con agua O sea Riquísimo O también El licor de chocolate Licor de chocolate Jabones En fin El caso es que Se está tratando De que todos estos Productores dominicanos No solamente salga República Dominicana Como Con todo ese esplendor Que ya lo está haciendo Sino que todos estos Pequeños productores Y gente que están En comunidades Se benefician De que nosotros Le demos valor A lo que ellos hacen A lo que ellos producen Y que llevemos A nuestros niños Todas esas experiencias Son incluso Experiencias turísticas Claro Y los niños estarían felices Mira yo pasé Yo pasé una vergüenza Hace mucho tiempo En San Francisco de Macor Y llegué de noche Mi primera visita A San Francisco Y recuerdo que yo tenía Un compromiso Con Emil Emil Peralta En su programa de televisión Para una entrevista Y mi amigo Y mi hermano Emil Yo estoy perdido Y llego al parque Donde hay una mano grandota Con un cacao Pero como era de noche Y yo soy medio ciego Yo le llamo Y yo le dije No yo estoy en un parque Donde hay una mano Con una granada Dice él ¿Cómo así? ¿Cómo lo que tú estás hablando? Y yo no una cosa Como que Yo no veo que bien Pero es algo grande Una mano Y me dice el cacao El cacao Principales productores De cacao De cacao Claro que sí San Francisco Un abrazo Un abrazo San Francisco Me encantó Y de verdad Que quedé impactado Y enamorado Con todo lo que me hablaron Del cacao por allá Si es así De hecho Una de las plantaciones Que tiene la experiencia Muy bonita Y muy famosa Es la de cacao Spivins Tú mencionabas algo Del chocolate orgánico Ajá O sea Se le asigna Se le concede A la forma en que es producido El grano de cacao Tiene que tener certificaciones Que son evaluadas Cada cierto tiempo Son producidas De una cierta manera De que Hace que no todo El productor de cacao Tenga esa minuciosidad Para poder cumplirla Y mantenerla Con el tiempo Ahora Eso le va a asignar Cualidades organolécticas Muy específicas Que hace que entonces Todo el mundo Prefiere el cacao orgánico Sin embargo Hay que decir algo También tenemos cacao Que no es orgánico Que es el tradicional Que hay el tipo hispaniola Tipo trinidad Que son los que generalmente Hay en toda América Que de por sí Tiene un muy buen tratamiento Y es excelente Lo que pasa Que hay gente Que fabrica Y exige Que el chocolate Sea orgánico O que el cacao Sea orgánico O no Y nosotros ¿Qué quiere decir con eso? Que podemos competir A nivel internacional Con cualquier tipo de cacao Sea orgánico O no sea orgánico Y ambas clasificaciones Están en los más altos niveles De calidad a nivel mundial Excelente El Aine ¿Cómo la gente puede seguirte Aquí con todas esas informaciones? ¿Dónde entra? Para decir El Aine Que me aterrice a mí Claro que sí Bueno señores Lo más importante Es visitar El portal Chocolate.do Ahí van a ver Todas las marcas Que se están Ayudando Desde el programa De Sporta Calidad Van a ver Los lugares Donde la pueden encontrar Las experiencias turísticas Que yo le digo Todas estas comunidades En chocolate.do Y a mí Particularmente En mi usuario De Instagram Y en mi blog De periodismo gastronómico Que es bocatips.com Tienes que volver Y para que hagamos Como son La degustación Y un maridaje También Ella quiere un maridaje De chocolate con café Ella quiere un maridaje Mira Y también Para que nos explique Aquí Porque la gente Cuando está enamorada Regala chocolates Claro que sí Todo eso tiene El chocolate Tiene mucha historia Realmente Mucha historia Pues está ya el compromiso Para cuando Si puedes Para la semana que viene Chocolate con café Vamos a hacer una Ay sí Bocachino Vamos con bocachino Un abrazo Un placer enorme Un abrazo Gracias a ustedes Me encantó conversar contigo Y a mí es como ustedes Y ahora tú quieres chocolate Claro que sí Seguimos Yo ahorita busco Aunque sea un chocolatito Para ir cruzando Un pan de María Vamos a cruzar Un abrazo Seguimos con más De Manuel Lier Un abrazo Un abrazo